Una de las cosas más complicadas de aprender 3D es el tema del mapeado UV. La verdad puede ser algo súper complicado, puede ser algo muy estresante y más aún cuando no sabes los secretos ni los trucos para ser todo un pro a la hora de mapear UVs. Pero no te preocupes ya que en este video te voy a enseñar los mejores trucos, cómo tener este concepto claro y qué hay detrás del mapeado UV para que puedas ser todo un pro a la hora de mapear tus UVs de tu modelo 3D. Así que quédate para el video. Y bueno, ya ahora sí, ¿qué es el mapeado UV en sí? Como se mencionó, el mapeado UV es una parte importante del modelado 3D que implica desenvolver superficies de modelos 3D en un plano 2D. UV se refiere a los dos ejes, U y B, que representan la textura 2D. Este proceso permite aplicar imágenes, patrones y colores en las superficies de los modelos dándole un aspecto más realista y detallado. Un ejemplo práctico es, imagina que tienes una caja de cartón y quieres envolverla con papel regalo y no gastar demasiado, sino tenerlo justo para envolver la caja. Primero tendrías que desarmar la caja y extenderla en una superficie plana. Una vez que ya la caja esté plana, luego podrías pegar el papel de regalo sobre la caja desarmada y finalmente volverías a armar la caja y ahora ya tendría el aspecto, el diseño o la textura del diseño del papel de regalo. Eso es básicamente lo que hace el mapeado UV, pero ya en un espacio digital. Con respecto al mapeado UV hay que tener presente estas palabras clave. La primera es el mapeado UV, es el proceso de proyectar una imagen 2D en un modelo 3D para crear un mapeado de una textura. Espacio UV es una cuadrícula 2D que va desde diferentes tamaños, puede ser de 0 a 1, donde 0,5 son las coordenadas del medio. Encontramos el desolvimiento UV o lo que tendría que ser el Lungrab. Es el proceso de desarmar el modelo 3D en el espacio 2D. Encontramos las islas UV que son las piezas individuales del modelo 3D que han aplanado en el espacio 2D. Tenemos la textura, es la imagen 2D que se aplica al modelo 3D a través del mapa UV. Las costuras son una parte crucial del proceso del mapeado UV y son inimitables cuando se aplana cualquier objeto 3D. Que ya luego veremos cómo es su funcionamiento dentro de Blender. Al igual que algunos problemas que tenemos a la hora de hacer el mapeado UV. Así que pues sin más, estos son los conceptos que debemos tener en mente. Y los digo de una manera clara para que puedan tenerlo. Ya a la hora de practicar en Blender sabremos realmente cómo funciona. Y bueno gente, ya estamos acá en lo que vendría a ser Blender. Para proceder a explicar todo lo que vendría a ser un mapa UV. De una manera más práctica y más sencilla. Bueno, primeramente vamos a descargar una textura. En este caso les dejaré el link abajo de esta página donde pueden descargar texturas totalmente gratis. Así que pues ya una vez descargado, se nos descargará este zip. Extraemos el archivo y pues nos va a generar acá. Nos va a traer lo que vendría a ser las texturas propiamente para añadirlas a nuestro modelo. Y en este caso pues vamos a añadir las texturas. Seleccionamos clic acá. Damos CTRL SHIFT T. Buscamos las texturas. Y simplemente vamos a darle clic. Y ya aquí las tendríamos totalmente colocadas en nuestro modelo. Ahora si nos vamos acá al apartado de UV Editing. Le damos acá lo que vendría a ser la slash para seleccionar todo el objeto. Vamos a ver acá lo que vendría a ser el apartado de mapeado UV. Así que vamos por par. Primeramente voy a hacer una ligera modificación en el modelo. Como para poder ver bien qué es lo que pasa con el tema de las texturas. Por ejemplo, en este caso así. Y bueno, lo primero les quiero dar unos consejos iniciales. Y el primero es terminar todo el modelo para no generar este tipo de stretch. O lo que vendría a ser distorsión en la textura. Por ejemplo, como ven, si yo muevo una cara de acá. Ven que la textura se empieza a estirar. Y pues eso la verdad no es bueno. La segunda es aplicar el scale. O lo que vendría a ser la escala de nuestro objeto. Por ejemplo, si yo empiezo a hacer esto o modificarlo así. Ven que también estamos modificando lo que vendría a ser objeto. Entonces lo recomendado es aplicar lo que vendría a ser la escala. Para que ya el mapeado se actualice. En este caso vamos a darle control A y damos scale. Y bueno, ya vamos con las funciones básicas de lo que vendría a ser de acá. De cómo manipular las UVs. Primeramente, si nosotros seleccionamos todo el modelo. Acá en este apartado vamos a ver lo que les decía. Es como si desarmáramos el modelo completamente y lo pasáramos a un plano 2D. Es justamente lo que estamos viendo acá. Así que pues, si ustedes ya han manejado Blender. Pues es sencillo. Lo que aquí podemos hacer es rotar. Como ven, acá también cambia lo que vendría a ser la textura. Podemos rotar. Podemos escalar. Por ejemplo, en el eje X y en el eje Y. Por ejemplo, aquí vemos cómo se modifica el objeto. Además de que también tenemos diferentes modos de selección. Por ejemplo, si yo selecciono la cara. Pues únicamente, como acá. Vamos a mover únicamente lo que vendría a ser el apartado de la textura de la cara. Así que pues, tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar únicamente lo que vendría a ser los edges del modelo. También lo puedo hacer. Entonces pues, la verdad. Es una forma bastante intuitiva de ver qué es lo que están modificando. Y si le damos A a todo. Podemos ver toda la figura acá. Y pues, acá tenemos lo que vendría a ser las texturas en los mapas que se están utilizando actualmente. También tenemos otras funcionalidades avanzadas. De por ejemplo, este que vendría a ser como mover como tal. Acá el mapeado. Como si estuviéramos pintando algo parecido a un pincel. Miren. Entonces, la verdad es muy funcional esta opción en algunas ocasiones. Y lo mismo. Esta va a ser lo mismo. Aquí incluso nos dice que como que lo amplía. O como si lo estuviéramos achiquitando un poco. Entonces pues, es una opción bastante buena. Esta pues, la que vendría a ser como para desplazar básicamente. Y eso vendría a ser como las opciones básicas para empezar. Además de eso, encontramos un menú bastante importante. Que si seleccionamos todo el modelo y le damos a la U. Vamos a encontrar estas opciones. Por ejemplo, encontramos la de un graph. Que vendría a ser como desenvolver el modelo y convertirlo al plano 2D. Por ejemplo, si yo le doy acá un graph. Miren que acá se desenvuelve como tal todo el modelo. Vamos a hacer el ejemplo con otros objetos. Por ejemplo, con este cilindro. Como ven, es lo que estábamos retratando. Si ven, tenemos acá lo que vendría a ser la parte superior de aquí. Acá. Y lo que vendría a ser toda la parte de alrededor. Entonces igual, por ejemplo, si yo le doy un graph. Se va a separar completamente. Y lo va a, por decirlo, desbaratar el modelo. Para convertirlo en un plano 2D. Bueno, siguiendo el mismo ejemplo del cilindro. Tenemos otras opciones avanzadas. La que llamamos como proyección. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo se va a proyectar el mapa. O cómo va a interpretar Blender. El modelo 3D. Para importarlo o para transformarlo en un mapa 2D. Por ejemplo, si yo le doy acá Smart UV Project. ¿Qué quiere decir esta opción? Esta opción quiere decir que va a proyectar la textura. Sin necesidad de añadir opciones avanzadas. Como costuras. Que ya luego veremos qué son las costuras. Para que se den una idea de qué son las costuras. Ustedes imagínense cuando ustedes van a tajar un lápiz. Con el taja puntas. Cuando ustedes tajan. La falda o lo que vendría a ser el resuido. Empieza como desde un punto. Y de ahí va saliendo. Eso quiere decir como la costura. Hagan de verlo como la ropa. Que tenemos como la costura. Para unir dos partes. O por ejemplo, también cuando vamos. No sé, por ejemplo, a pelar la naranja con el cuchillo. Nosotros a la hora de pelarla. Pues parte y un punto donde se va desenvolviendo. Entonces, eso es básicamente crear costuras. Crear partes donde va a iniciar un corte. Y se va a empezar a desenvolver el modelo. Entonces, esta opción de Smart Elby Project. Lo que hace es saltarse ese proceso. Si no, ya lo hace de una manera inteligente. Entonces, acá encontramos varias opciones interesantes. Que es el margin de las islas. Las islas básicamente son todo esto que vemos acá. Esto es una isla. Esto es otra isla. Y esta es otra isla. Entonces, eso es básicamente. Y el margin quiere decir que tanto de espacio va a ir entre isla e isla. Lo mismo como el área que va a abarcar el límite del ángulo. Esto ya son un poco de opciones avanzadas. Pero podemos ir jugando con ellas. No hay problema. Por ejemplo, si yo esto lo hago en 50. Miren que hay un espaciado entre cada una de las islas. Eso es básicamente el Smart Elby Project. Tenemos otros bastante interesantes. Que ya va a explicar las opciones que más se utilizan. Y es, por ejemplo, los diferentes métodos de proyección. Por ejemplo, tenemos el Project From View. Quiere decir esto que así como lo estamos viendo en la cámara. Se va a proyectar el mapa UV. Entonces, por ejemplo, le doy acá Project From View. Pero vean que literalmente está copiando la misma forma. Incluso de cómo yo estoy viendo el modelo. Esta es una opción bastante interesante. Es funcional para algunos casos. También tenemos esta. Que es muy similar. Pero lo único es que va a escalar a totalidad el mapa. Y que quepa en toda la superficie. Eso es básicamente. Y son las opciones que más se utilizan. Lion Grab. La de Smart UV Project. La de Project From View. Y la de Project From View Bones. Ahora voy a explicar bien. Qué es el tema de las costuras. Para ir explicando bien este concepto. Primeramente, vamos a desenvolver nuestro modelo. Entonces, voy a seleccionarlo todo. Acá nos dice que se necesita añadir costuras. Para poderlo desenvolver correctamente. Incluso Blender nos avisa. Entonces, eso es básicamente el tema de las costuras. Por ejemplo, yo quiero que Blender interprete. Que esto va a ser una costura. Y que lo va a recortar para generarlo acá. Pues, por ejemplo, yo le doy acá. Y le doy Mark Sim. ¿Qué va a hacer? Se va a marcar con una línea roja. Y esta va a ser nuestra primer costura. Por ejemplo, yo quiero marcar esta de acá. También. Selecciono todos los edges. Y le doy Mark Sim. Y ahora, por ejemplo, si yo le doy un Grab. Vean que aquí ya tenemos separado correctamente. Y una forma más organizada. Lo que vendría a ser la cara de aquí. Y la cara de acá. Pero falta esta. Entonces, ahí, ¿cómo lo hacemos? Entonces, pues, vamos a seleccionar únicamente un edge. Y vamos a marcarlo Mark Sim. Esto quiere decir que prácticamente lo que hace. Lo que interpreta Blender. Es que desde aquí va a empezar como el corte. Y va a darle toda la vuelta. Prácticamente, ¿no? Toda la vuelta a lo que vendría a ser el modelo. Hasta llegar acá. Por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Ahora cuando voy nuevamente a darle U y un Grab. Vean que ya lo tenemos. El mapeado de una forma más organizada y más optimizada a la hora de añadir la textura, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo nosotros podemos empezar a mapear nuestros mapas UV dentro de Blender. Por ejemplo, si ustedes quieren aquí modificar un poco la escala. Se ve como la madera muy cerca. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a hacer así en Z. Y ven que pues ya se ve extraño. En ese caso, pues simplemente seleccionamos nuevamente el modelo. Y le damos un Grab. Y vean que ya se actualiza automáticamente. Y ya pues no se ve tan raro. Y básicamente es eso. Literalmente no hay mucha ciencia. Eso sí, hay que ser muy organizados con nuestro modelo. También pues jugar un poco con el tema de crear costuras por aquí, costuras por allá. Ir tratando de organizar acá. Como ven, nosotros también podemos organizarlo de una manera intuitiva. Así que pues es eso básicamente las funcionalidades básicas del mapeado UV. Y bueno, también se me olvidó explicarles un truco bastante interesante. Y es el hecho de separar las caras. Por ejemplo, si yo selecciono esta cara. Únicamente aquí estoy viendo las caras que estoy seleccionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo moverlo y hacer lo que yo quiera. Escalarlo, etc. Pero hay una forma también bastante intuitiva de hacerla. Por ejemplo, en este modo que vendría a ser con el shortcut 3. Estas dos caras. Y le voy a la V. Puedo separarlos. Y pues ya acá hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, rotarlos. Mantenemos control. Podemos hacerlo allá en la esquina superior izquierda. Donde dice rotation. Ve que acá lo podemos mover la rotación. Y si ahí tenemos control oprimido, lo podemos rotar de una manera más exacta, ¿no? Por ejemplo, aquí va en 5 en 5. Y ya. Y pues fácilmente podemos ir modificando lo que vendría a ser la figura. Y bueno, ahora les voy a dar unos trucos bastante interesantes para mejorar el tema de su workflow. En cuanto al tema de UV Maps. El primero, pues bueno, vamos a resetear esto primeramente. Vamos a darle clear sims. Y aquí ya tendríamos como tal la figura prácticamente desde cero. Bueno, una de las opciones bastante interesantes que podemos activar es live unwrapping o live. Que básicamente es una opción donde podemos mapear en tiempo real y ver qué es lo que está sucediendo acá. Sin necesidad de darle acá, uy, unwrap. Entonces es una opción bastante interesante. Le activamos acá en options, live unwrapping. Vamos acá. Y como ven, pues ya aquí ya podríamos empezar a modificar. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar los edge de la figura de esta manera. Y como ven acá nos aparece una opción que dice pitch shorter path. Acá en vez de cambiarlo a edge tag, vamos a colocarlo a tag sim. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que seleccionemos va a marcar una costura a un sim. Entonces yo lo doy acá. Y dando control y shift vamos a empezar a seleccionar. Por ejemplo, selecciono este, doy control shift. O seleccionamos lo que vendría a ser toda la parte de acá. Control shift. Y como ven, miren que acá ya automáticamente ya se está empezando a ver el mapeado en tiempo real. Y ya, miren que ya tenemos de manera rápida y sencilla ver cómo se está mapeando acá. Y pues seleccionando de una manera más rápida las costuras. Otra opción bastante interesante que les puedo dar dándole aquí en la que vendrá a ser acá. Esta parte de acá del menú. Vamos a darle donde dice display stretch. ¿Y qué quiere decir esto? Que va a desplegar el mapa con este color. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos algún problema, que el hecho de que se nos estire el mapeado, nos va a cambiar el color del mapa. Por ejemplo, si yo lo estiro esto, miren cómo se modifica el color. Por ejemplo, si esto cambia de color, quiere decir que hay algún error en cuanto al stretching o se está estirando la textura. Entonces aquí es una opción bastante interesante que nos va a servir demasiado. Y bueno, acá van los consejos prácticos y es crear mapeados UV eficientes. Los mapeados UV deben ser eficientes en términos de uso. De espacio de textura, evitando la superposición. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo esto acá, por ejemplo, esta isla acá. Por ejemplo, yo le doy clic y le doy control L a esta isla. Y si yo hago esto, esto es superposición. Estoy poniendo encima otra isla sobre otra. Y pues eso también genera mucho error a la hora de, por ejemplo, pintar en 3D o incluso mapear. Entonces debemos evitar la superposición y la redundancia. Y esto garantiza incluso un renderizado óptimo y un mejor rendimiento de nuestros modelos 3D. El segundo es evitar solapamientos. Esto era lo que les estaba diciendo. Evitar las regiones de UV que se solapen entre sí. Para evitar problemas de texturizado como la mezcla de texturas entre partes no deseadas del modelo. Utilizar espacio de textura de manera eficiente. Esto quiere decir, pues, distribuir el contenido de todo el mapa UV de manera uniforme en el espacio de textura para maximizar su uso e evitar la redundancia. Eliminar distorsiones o stretching que estábamos viéndolo para que no se genere ningún tipo de deformación no deseada en la textura aplicada al modelo. Simplificar la edición de las texturas. Organizar el mapeado de una manera lógica para facilitar la edición y la pintura de texturas. Lo que permite, pues, un flujo de trabajo más eficiente. Y, pues, también les recomiendo muchísimo es comprobar las texturas regularmente. Por ejemplo, si estar modelando algo, revisar ocasionalmente así el mapeado a ver cómo va, si hay que cambiar algo. Esto nos va a ayudar muchísimo y nos va a agarrar un montón de tiempo a la hora de mapear. Y la última opción es utilizar correctamente las costuras o los sims de manera que puedas optimizar el mapeado UV. Y, bueno, adicional a esto, para que no se queden con más cosas o puedan, de verdad, este video ayudarles mucho, les voy a recomendar algunas herramientas que les pueden ayudar muchísimo con el tema del mapeado UV. Tenemos una que es gratuita y que la podemos utilizar como add-on en Blender. Y es UV Packer, que básicamente nos ayuda en la parte de incluso de hacer todo el empaquetamiento o el hecho de organizar todo el mapeado. Y, pues, para que no tengamos estos tipos de problemas a la hora de mapear. La verdad es un add-on bastante recomendado, que incluso hace poco sacaron una aplicación externa donde podemos, pues, propiamente subir nuestro modelo, organizar propiamente desde el mismo software el mapeado. Así que, pues, es una opción bastante interesante. De igual manera, les dejaré el link en la descripción y, pues, de algunas herramientas recomendadas. Que, básicamente, las herramientas funcionan igual, solo que añaden de pronto alguna funcionalidad extra que, pues, incluso en la misma documentación de las herramientas te dicen para qué sirve en específico. Y, bueno, mi gente, sin más, espero realmente este video haya sido de ayuda para ustedes. De igual manera, si quieren un video específico hablando de estas herramientas recomendadas para el tema de UV Maps, dejémoslo acá en los comentarios y con mucho gustaré un tutorial explicando acerca de esa herramienta. Así que, sin más, nos vemos hasta la próxima y bye.